En los últimos años el marketing con influencer no ha parado de crecer. Eso significa que la gente tiene una necesidad imperiosa de percibir las marcas de una forma más humanizada. Es decir, el valor que aportan las personas a la hora de ser prescriptores de nuestra marca es sumamente importante y las opiniones que dan y sobre todo la credibilidad que tienen a la hora de opinar, en base a sus experiencias personales. Por ello, para el 2018 y el resto de años que vienen a continuación, la atención se centrará en convertir a nuestros clientes leales en influencer. Es decir, en personas que en base a su experiencia darán una opinión positiva que invitará a otras a compartir nuestros servicios o a consumir nuestros productos. El cómo de esta estrategia será la clave, pero todas las soluciones se basarán en los mismos temas. Sobre todo en la empatía que seamos capaces de tener con nuestros clientes y por otro lado en las soluciones personales que aportemos a sus necesidades tras haberlas estudiado, analizado y valorado. Esta es la clave del marketing en los siguientes años.